Cierre cardíaco para Santos Laguna, tiene complicado cierre. El accionar de Santos Laguna, en el campeonato mexicano, ha ido al alza desde la destitución de Pedro Caixina como estratega técnico. Ahora, bajo el mando de Eduardo Fentanes, las primeras victorias para los Guerreros han aparecido, la primera de ellas, en contra de Cruz Azul, en los últimos instantes, en la cancha del Estadio Azteca. El buen accionar de los Guerreros, los mantiene al acecho de puestos de reclasificación, mismos que salieron, debido al empate entre Pumas y Mazatlán, ayer en la cancha del Olímpico Universitario. A pesar de ser superados en la tabla por los felinos, la distancia que los separa, por el último boleto en busca de la fase final, es la diferencia de goles. Las esperanzas para los Guerreros de trascender en el campeonato mexicano, y hacer historia en busca de bordar una nueva estrella en el conjunto de la comarca, comienzan, con la reanudación del torneo, en el marco de la fecha 12, harán frente a los actuales líderes de la competencia nacional, así como ser uno de los mejores en sectores defensivos y ofensivos, los tuzos del Pachuca, comandados por un viejo conocido en el TSM Corona, Guillermo Almada. Pachuca, llega al encuentro con una racha positiva de 8 enfrentamientos sin caer ante sus rivales, el último que lo venció, la fiera del León en el Nou Camp. El cotejo en Coahuila, será el retorno de Guillermo Almada a la cancha que algún día, fuese su casa, arropado por la afición que, tal parece, hoy lamenta la salida del uruguayo del banquillo. Las acciones comienzan el domingo 3 de abril, en punto de las 7 horas del centro del país. Menos de una semana después, visitarán la cancha del BBVA, en contra de los rayados de Monterrey, con la encomienda de comenzar a sumar unidades lejos de casa, tal como sucedió en contra de Puebla, Juárez y Cruz Azul. El cotejo será una revancha por la pandilla por la eliminación en cuartos de final del Guardianes 2021.